Martes de la sexta semana del tiempo de paz del evangelio según san juan capítulo 16 versículo del 5 al 11 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas sin embargo es cierto lo que les digo les conviene que me vaya porque si no me voy no vendrá a ustedes el consenso en cambio si me voy yo se los enviaré y cuando él venga establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado de justicia y de juicio de pecado porque ellos no han creído en mí de justicia porque me voy al padre y ya no me verán ustedes de juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús en sus palabras de despedida aparecen despidiéndose desde sus discípulos para volver al padre El que había bajado de Dios se dispone ahora a subir a pasar de este mundo al padre Juan la anuncia desde el capítulo 13 Esta vuelta al padre es lo que da sentido a su misión y a su misma persona La tristeza de los discípulos es lógica pero Jesús les da la clave para que la supere su marcha a través de la muerte es la que va a hacer posible su nueva manera de presencia y el envío de su espíritu el paráclito el mejor don del resucitado a los suyos es su espíritu por eso les dice les conviene que me vaya La actuación del espíritu va a ser muy dinámica va a revisar el proceso que se ha hecho contra Jesús Los judíos habían condenado a Jesús como malhechor y como blasfemo La sentencia era firme y se ejecutó pero ahora va a haber como una apelación a un tribunal superior Dios a resucitar a Jesús de entre los muertos inicia el nuevo proceso y es según Jesús el espíritu el abogado el que va a desenmascarar y descubrir la falacia del primer proceso El que quedará ahora desautorizado y condenado es el mundo mientras que Jesús no solo será absuelto sino rehabilitado y glorificado delante de toda la humanidad Es un proceso que todavía está en pie que solo llegará al término al final de los tiempos cuando según el apocalipsis será definitiva la victoria del cordero y se consuma el hundimiento del maligno con sus fuerzas A nosotros nos encantaría poder ver a Jesús experimentar claramente su presencia en medio de nosotros Como les hubiera encantado a sus apóstoles no haber oído nada sobre su marcha A todos nos gustan las seguridades las comprobaciones visibles a corto plazo Y sin embargo en su partida el Señor no abandonó a su iglesia Nos ha prometido una doble presencia que tendría que llenarnos de ánimo Primero la del mismo Cristo ahora resucitado que no ha dejado de estar presente Él dice yo estoy con ustedes todos los días Lo que antes era presencia visible ahora sigue siendo invisible pero real Con una existencia escatológica definitiva pascual Y segunda la presencia de su Espíritu Que actúa de abogado y defensor De animador de nuestra comunidad De eficaz protagonismo de los sacramentos De maestro que hace madurar la memoria y la fe de los cristianos Quizá una de las acciones más importantes que ejerce el Espíritu Santo En nuestros corazones es el de convencernos del pecado Sin este convencimiento interior el hombre se considera justo, santo y bueno Es común encontrarnos con personas que dicen Yo no soy malo, no robo, no mato, no hago grandes cosas malas Esto puede ser verdad Sin embargo la realidad del pecado va mucho más allá En la medida en que el Espíritu Santo va tomando fuerza en nuestro corazón por la conversión Vamos siendo capaces de descubrir nuestro propio pecado Y nos va haciendo comprender interiormente la realidad destructora de este Se hace presente a nuestra conciencia como dice San Pablo Esta fuerza interior que nos hace hacer el mal que no queremos Cuando somos capaces de descubrir esta fuerza y nuestra incapacidad de vencerla Nace en nosotros la necesidad imperiosa de aceptar y vivir la salvación de Cristo Pues solo Él es capaz de vencer la realidad destructora del pecado Este es el paso definitivo de una conversión profunda y verdadera Por ello pide el Espíritu Santo que te haga comprender interiormente la necesidad de Dios La Eucharistía es una de las formas en que más entrañablemente podemos experimentar La presencia del Señor resucitado en nuestra vida Y es el Espíritu el que hace posible que el pan y el vino Se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre del Señor Y que nosotros al participar de la comunión podemos también irnos transformando en el cuerpo eclesial de Cristo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones